Mi nombre es Juana Gutiérrez, trabajo aquí en la Fundación VESVARIS. Como embajadora, represento a toda la persona con discapacidad intelectual a nivel nacional. VESVARIS Colombia hace parte de una ONG internacional. Nosotros en el programa de oportunidad laboral que empezó en el 2005, generamos un modelo de acompañamiento para la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, en donde generamos convenios con las empresas para acompañarlos en esta iniciativa genuina de inclusión. Buenos días, mi nombre es Diego Orozco, soy baricultor, preparo café a la mesa. Soy la persona encargada de toda el área de recursos humanos de Procafecol y hoy estamos hablando sobre el proceso que tenemos de vinculación laboral de inclusión de personas con discapacidad cognitiva en la compañía de la mano de la Fundación VESVARIS. Nosotros firmamos un convenio con la Fundación hace 10 años, en el 2006, y este año estamos celebrando que para los 10 años ya contamos con 78 personas vinculadas a nivel Colombia e incluidas unas en Ciudad de México. La oportunidad de trabajar para mostrarles al país, la ciudad, que nosotros podemos salir adelante gracias a ellos donde estoy, gracias a ellos. Necesitamos sentirnos útiles y que mejor manera crear oportunidades laborales para que nosotros nos sintamos vivos cada vez más.